nuevamente aquí bienvenidos a otro videito más aquí en aventuras de new mexico aquí voy a manejando un poquito y por la por el cañón de rendijas miren qué tal está la nieve me paré en este lugar para checar estos huesitos que nos dejaron aquí hay muchas huellas de gente que ha venido a checarlo miren este era un un venado muy grande no hace mucho que lo está raro porque tiene como lo cortaron de con la baja miren nomás las patas que tiene está grande el esqueleto este tal vez alguien vino y lo tiró aquí aquí están los cuervos ahorita como les digo miren hay muchas huellas muchas huellas ahí siguieron caminando está medio raro ahi los coyotes oh miren aquí está la otra miren se vengan de que si lo lo trajeron y lo tiraron aquí miren watchense ahí están los las bolsas no vamos a tocar nada pero ahí están las bolsas miren alguien mató venado miren ahí están las lo bien muy muy buen venado miren muy buen venado miren piensa cuántas puntas tendría alguien viene a la tiró porque aquí hay bolsas también aquí están las miren nomás el tamaño de este nube Está muy bien cortado Esto no es corte de Que lo hayan comido los animales Esto es corte de navaja Muy buen animalote Pero bueno pues no Miren nomás que tal se ve la nieve Para arriba Bueno vamos a seguir en nuestra aventura Y a ver que más podemos encontrar Y pues a seguirle Miren nomás A ver si alcanzamos a enfocar esa venadita Que está ahí Ahí se le alcanza a ver las Ahí está miren a ver si la podemos enfocar Ahí anda comiendo entre los arbustos Ya estaba mirando con los miralejos pero Creo que anda sola Casi siempre andan los tres o cuatro juntos Pero esta vez anda Creo que anda solita Ahí está No sé si la alcancen a ver Entre en medio medio de la pantalla Ahí está la venadita Está de muy buen tamaño Ahorita pues no tienen mucho que comer Más que no se quiere mover Voy a tratar de caminar un poquito para allá A ver si puedo mirar los otros Déjenme la checo bien otra vez Está bien entretenida Comiendo ¿Dónde la dejamos? Por aquí Ahí está Media media pantalla Ahí está Ahí se alcanza a ver la La colita blanca Voy a acercarme un poquito para allá A ver si la Bueno pues decidí pararme aquí Un ratito Este Voy a empezar a caminar Acabo de mirar algo ahí muy bonito En esa área Una Una roca que tiene un hoyo en medio Parece que es una cueva Hacia el otro lado Voy a tratar de subir a ese lugarcito Y explorar un poco ahí En verdad está haciendo mucho frío Y pues Ya que andamos por acá en el monte Decidí echar una caminadita Ahí bien a gusto Espero que les guste este videito Como les digo Y aquí me ando preparando Ya con mi maletita No sé si se acuerdan Ahí de los templos Ahí anduvimos Ya hacemos un videito ahí A ver si los alcanzan a enfocar Y luego pues Ahorita voy a Voy a empezar a caminar A esta área de aquí Esta es a piedras Con un cebollon Y a ver que más hay A ver que podemos mirar ahí Miren vamos a Esta de ahí Esta de ahí Y a este lado están los Tens rocks Miren Ahí es donde anduvimos Haciendo unos videitos La vez pasada Y pues aquí ando Vamos a explorar este lugarcito A ver que hay Que podemos mirar A ver que rollo Y luego Pues vamos a ponernos La maleta Y a seguir Para adelante A ver como nos va Decidí parquearme aquí Voy a Sí voy a agarrar La maletita Todo lo que traigo aquí Miren Traigo Un poquito de lonche Mi agua Navajas Una hacha Pues así Cosas que se ocupan Si está pesadita No crean Ya caminando A lo largo así Batería Recargables Todo ese rollo Y pues Ahí les voy a estar mostrando Bueno exploradores Pues aquí vamos ya Ya me puse la maleta Vamos a Oh wow Saben de que ya Es la tercera vaca Que me hallo Así tirada A ver Ahí está una entre las Perdón Entre las ramas Y ahí adelantito Donde me parqué Aquí donde me parqué Como para ese lado Ahí Está una becerrita Allá en la entrada Estaba otro Como que algo Está pasando Como que Algo no está bien Pero bueno Vamos a ver Que Que podemos mirar Está bien bonito Ya tenía rato Que no miraba No venía A caminar Estas áreas Miren Mira Mirarla Vamos a ver Nomás no hay que agarrar Nada Ahí está Pero no me voy a acercar Aunque no Más justo vine Hacia acá Y luego Vamos a A tratar de Llegar a ese lugar Que les digo De las De la cuevita esa A ver Que es Se mira muy interesante No está Bueno No se mira lejos Pero Ya cuando vamos Subiendo Es lo bueno Ya tenía ratito Que no Había aquí en el bosque A ver Que les parece Ahí está Ahí está La ratita Se pone Medio difícil Para Poder Pasar Aquí Aquí va El arroyito Miren Y hasta Ahí es Donde vamos A ir Vamos a Vamos a ver Que Que nos podemos Encontrar Aquí Las Huellitas De los Venados Miren Como de Coyote De Coyote Y de Venado Se me hace Que venían Siguiendo Si Son como De Coyote Bien Marcaditas No se Si son De esta Mañana Miren 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 Parecen De Coyote O De No De Puma No Creo Puma Tiene Las Miren 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 Pero No Son 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 De Perro Son De Porque Aquí Va La Huella De Alguna Persona Que Pasó Por El Arroyo Vamos A Tratar De Subir Para Este Lado Como Les Digo A Ver Que Más Podemos Mirar Ahí Hay Que Tener Mucho Cuidado Aquí Con Los Monton Lines Vamos A Se 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 Lo Bueno Que Decidí Salir A Caminar Un Poco Aquí En El Bosque Ya Tenía Ganas De Salir A Tener Una Caminadita Música 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 Esto es lo que vamos a empezar a subir Ahí les sigo el videíto Ok Miren nomás este árbol Ya casi está para caer Música 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 También saben que me gusta mucho andar caminando y buscando los Música Los cuernitos de venado ya va a ser el tiempo Música Ya El tiempo que se les caen Y a caminar y juntar Los cuernitos Si es que tiene uno suerte Música 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 exploradores donde ando a ver si entran la exploradora por ahí entre los pinos y hasta esta allá bueno pues mire lo voy a mostrar ya me faltan unos cuantos pasitos para llegar al área que les dije miren aquí está el hoyo, la cueva digo yo que es cueva no, no sé que hay del otro lado pero se ve bien bonito ahí y pues vamos a acabar de llegar, si está alto parece que no pero si miren que bonita se ve la nieve allá a lo lejos en las montañas entonces aquí andamos en otra exploración miren por aquí es donde subí donde estaría alguien está tirando muchos balazos para este lado hay que andar con cuidado bueno miren aquí andamos vamos a mostrarles esta cueva, esta ventana aquí en aventuras de neomexico a ver que les parece vamos a ver que podemos ver si podemos entrar mirar allá adentro o sea que está bien resbaloso nomás si me resbalo no vayan a a reírse de mí porque miren donde ando ok váyanse por allá, por allá está bien alto vamos a ver que como lo hacemos para subir aquí está medio pedito pero ya gracias a dios ya ya llegamos a este lugarcito ups miren creo que no va a tener subida pensé que íbamos a poder entrar o algo así pero no oh si se puede claro que si se puede miren nomás lo que descubrimos ahora valió la pena la caminada vamos a ver que rollo miren este tronco está bien viejo ahí tirado miren miren chobole eh que les parece este lugar era una cueva de los nativos miren no me equivoqué está todo quemado allá adentro miren wow que bonito barco eh está como para tomarnos una foto ahí exploradores y que chulada están los huecos de los ratones uy 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 nada más que chulada allá está la exploradora hasta ahí miren y pues aquí estamos adentro de la cueva como que se gastó algo así miren como está toda quemada de los años el uso que le dieron miren como echaban aquí como estilo soquete miren parece como estilo cemento pero pues aquí dormía la gente y bien impresionante toda la vista que tenían aquí los nativos miren casi todas las cuevas que entraba así de los nativos las casitas de ellos tienen muy bonitas vistas están cerca del río del arroyo y pues pensaban en todo miren wow es una chulada nada más que está medio feo para para estar aquí porque para allá es caída para este lado también es caída eso vamos a pausarles tantito tengo que tener mucho cuidado exploradores porque allá arriba ahorita robaron unas piedritas ya que me estaba quitando la maleta como por esta área de ahí de por aquí por ahí rodaron unas piedras y me quedé con duda de que fuera un gato o algo así y a veces los gatos son muy carajos uno no los puede ver casi pero ellos te están viendo tienen la mirada bien fija y nada a veces una escuadita que se da uno y te llegan por atrás pero bueno ya no ya no se ha visto nada como les digo miren miren aquí estamos lleno al 100 en la cuevita ya se la saben la tapo toda sorry puse mi maleta aquí porque como les digo para los dos lados está la caída guáchense que tal se ve para este lado miren una verdadera chulada que ole está pero bien bonito este lugar ahí se puede ver donde tiene tiene soquete embarrado miren todavía adivinar cuántos años ha de tener esta cueva miren todo esto suquete que les ponían miren donde está quemado lo que me gusta mucho como les digo es la vista que ellos tenían para mirar al enemigo eso es lo que es lo que miraban todas las cuevitas que han dado miren imagínense aquí vienen a gusto bien relajados mirando para allá para abajo para el río para el arroyo y luego para arriba las montañas allá también hemos andado pero se me hace que es en aquella esquina de allá en aquella que se mira por ahí de aquel lado o en esta sorry en esta de este lado ahí es donde anduve caminando el año pasado nos echamos una carnita ahí en un sartencito bien rico unos burritos hallamos la cueva de león del mountain lion está bien bonito para aquel lado nada más que está bien bien alto pero pues todo vale la pena ahí por ustedes para que sigan el canal den like comenten y para que sigamos adelante aquí en las aventuras de New Mexico miren nomás que chulada bueno vamos a ver te lo veo bueno bueno exploradores aquí me despido de ustedes gracias por mirar este video estar ahí al pendiente de aventuras de New Mexico y este pues aquí me despido de esta linda ventana que descubrimos una cuevita de los nativos miren como pueden ver aquí estamos ya estuve ahí sentado un ratito tomándoles captura hacia aquel lado tiene vista para los dos lados aquí me despido nuevamente de ustedes gracias por mirar este video estuvo buena esta caminata nos encontramos el venado que tiraron allá un venado muy grande con unas patas muy grandes alguien lo cazó vino y lo tiró acá en el monte antes de eso mire otro esqueleto pero no lo grabé no sé que era ahorita encontramos dos becerritas y una vaca tirada aquí por esta misma área no sé si alguien les está disparando o que esté pasando y pues nuevamente aquí se despide el compa Javi de aventuras de New Mexico espero que les guste este recorrido esta aventura no se me agüiten allá andamos al 100 y este pues es un videito cortito que bueno que me acompañan en esta aventura en esta exploración ahorita ya traigo un poquito de hambre voy a bajar voy a caminar un poco hacia allá hacia allá aquel lado ahí hay uno un lugarcito para poder echar lumbre voy a prepararme algo para almorzar y pues esto es todo por hoy espero que les guste este lindo paisaje de aventuras de New Mexico como les digo y pues se despide el compa Javi listos para la siguiente aventura gracias ahí estamos